Tal vez ya has visto este vídeo, es uno de los más famosos en la comunidad de Country Vails, y cuando este mismo youtuber me ha preguntado si podía hacer un vídeo analizándolo, simplemente no pude saltarme la oportunidad, así que aquí estamos, esto es Analizando a, Episodio 2, Pipe Life 000. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y dale like al vídeo porfa. Pipe es un youtuber con casi 60.000 suscriptores que sube vídeos de Country Vails y aparentemente vídeos de terror, este youtuber es reconocido por introducir entre comillas a los Country Vails a la comunidad hispana de Country Vails, momento en el que subió vídeo de las 10 reglas de los Country Vails, alcanzando las 200.000 visualizaciones, y yo al ver este vídeo, el de las reglas de los Country Vails, decidí subir dos vídeos sobre el tema. Pipe también subió contenido de humor de países normales, y su short más visto tiene la increíble cifra de 3,7 millones de vistas, en mi vida yo tendré una cifra así xd. Él también subió contenido sobre las nuevas reglas de Poland Ball, y creo que también se metió en problemas con Dragon Country Vails, el cual se retiró xd, y me siento triste que Pipe ya no suba vídeos actualmente ya que su contenido era muy bueno, pero ni modo, yo no lo controlo ni tampoco soy su amigo, aunque sería genial serlo. Bueno esto sería todo, espero que te haya gustado este vídeo, comenta si eres youtuber de Country Vails, haré un pequeño repaso a tu canal, y si merece un vídeo te lo hago, de momento tengo a otros dos candidatos y hay un youtuber que quiero analizar, pero ni modo, para otra será, por ahora, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.